Toledo ha sido la sede del primer encuentro de profesores de religión de la provincia eclesiástica. Este sábado, el Salón de Actos del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes acogía este encuentro en el que participaron más de 350 personas. Buenas noches. Sobre el gozo de ser profesor de religión, reflexionaron este fin de semana los docentes de las cinco diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Toledo. Una jornada que tuvo como ponente al actual presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. Enseguida se lo contamos. La plaza del Ayuntamiento de Toledo acogió el gran acto central del Partido Popular este fin de semana. La amnistía, la repetición de elecciones y la defensa de los principios populares centraron la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijó, que estuvo acompañado por el alcalde de Toledo y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Felpudos para dar la bienvenida a un nuevo hogar. Es el símil que ha utilizado la Consejería de Bienestar Social para presentar la campaña Acogedores, el poder que necesitas es querer. Con el nombre de Niños y Niñas, el Gobierno regional, junto con la Asociación de Familias de Acogida de Castilla-La Mancha y la Asociación Estatal, animan a todos a participar en los programas de acogimiento familiar. A partir de enero del próximo año subirá el agua en la ciudad de Toledo. Así lo ha anunciado la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Toledo, aclarando que se toma esta medida ahora, cuando se debía de haber hecho en el año 2021. Es uno de los incunables más conocidos por los bibliófilos, catalogado como el incunable de los incunables. La crónica de Nuremberg ha sido expuesta en Teruel, pero la restauración lleva sello toledano, las manos de María Dolores Díaz de Miranda. 350 profesores de religión de las diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Toledo han participado este sábado del primer encuentro de profesores de religión que han coordinado las diferentes delegaciones de enseñanza. La jornada comenzó con el saludo del señor arzobispo de Toledo, quien agradeció su labor a todos los docentes que asistieron y aseguró que ellos son un signo de esperanza para la sociedad de hoy. Este sábado 21 de octubre se ha celebrado en Toledo el primer encuentro de profesores de religión organizado por las delegaciones de enseñanza de las cinco diócesis de la comunidad autónoma que integran la provincia eclesiástica de Toledo. Una jornada cuyo lema, el gozo de ser profesor de religión, identidad y misión, sirvió también para la reflexión de la mano del presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal Española. La clase de religión es una realidad que ya existe y que es como una propuesta permanente que está siempre presente en el medio de la escuela y diciendo esto es posible, para esto hay un camino. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, saber que estamos haciendo presente una propuesta en un tema muy sensible y muy debatido y no extrañarnos de que haya debate. En Castilla-La Mancha cerca del 75% de los alumnos de la enseñanza obligatoria han optado por la asignatura de religión católica. Reconocida y valorada por padres y alumnos son los profesores enviados por la Iglesia a aquellos que hacen presente en el día a día los valores y la cultura que el cristianismo aporta a nuestra sociedad. Durante el encuentro se recordó el primer Congreso Nacional de Educación Católica que se celebró en el año 1924. En aquel momento se presentaron muchas iniciativas, lo que llamaban memorias, ahora lo hemos llamado paneles y sí que es curioso ver cómo la Iglesia se ha entendido también de la misma manera. Ya en el año 24 había distintas secciones, lo que nosotros hemos venido a llamar ámbitos educativos. La jornada comenzó con el saludo del señor arzobispo de Toledo, quien tras agradecer su labor, reconoció que los profesores de religión son un signo de esperanza para muchos jóvenes. Estáis sufriendo por muchas razones que solo vosotros sabéis también, con muchas esperanzas, con muchos retos en este mundo convulso también, en este siglo también que parece que hablan tanto las armas y la guerra y tantos problemas como tenemos. Yo pienso que vosotros sois una esperanza en medio de esta realidad que nos desborda a veces. Más de 350 profesores de religión acudieron a esta convocatoria que se realizaba por primera vez y que finalizó con la Eucaristía en la parroquia de San Julián. La plaza del Ayuntamiento de Toledo acogió el gran acto central del Partido Popular este fin de semana. La amnistía, la repetición de las elecciones y la defensa de los principios populares centraron la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que estuvo acompañado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y el presidente de PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Unas 2.000 personas arroparon al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, que eligió Toledo para el acto político de este fin de semana. La plaza del Ayuntamiento acogió al líder del PP acompañado de la plana mayor del Partido Popular en la región, encabezado por su presidente, Paco Núñez. La amnistía, la defensa de las posiciones políticas del Partido Popular y la petición de unas nuevas elecciones centraron el discurso del líder popular, que acusó a Pedro Sánchez de moverse únicamente con un objetivo, satisfacer su ego. ¿Para qué quieren el gobierno? ¿Para qué quieren el gobierno a cualquier precio si cuando tienen no lo ejercen? ¿Sabéis por qué? Por ego. Por ego de una persona que no sabría qué hacer si realmente no es presidente del gobierno después de perder las elecciones. Feijo insistió en pedir una nueva convocatoria de elecciones para el próximo 14 de enero, una vez que se ha confirmado la apuesta del Partido Socialista por la ley de amnistía para conseguir así el favor de los independentistas. De no convocarse esta nueva cita electoral, Feijo aseguró que Sánchez será un presidente dimitido. Dicen los independentistas que la amnistía es su punto de partida y yo digo que el punto de partida del independentismo será el punto final de Pedro Sánchez. Os lo puedo asegurar, la historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto final. Quizás pueda formar un gobierno, pero ese gobierno nacerá roto. Quizás pueda lograr unos meses más la presidencia, pero realmente asumirá esta como un presidente dimitido. Precedieron en el uso de la palabra el líder de los populares, Carlos Velázquez, alcalde de Toledo y Paco Núñez, presidente del Partido Popular, quien aseguró que Emiliano García Page ya ha claudicado y que los dirigentes del partido en la región ya se han arrodillado ante él y sus propuestas de amnistía. También el presidente de Castilla-La Mancha ha hablado de pluralidad y desigualdad. Lo ha hecho en la inauguración del quinto congreso culinaria que se está celebrando en Cuenca. Utilizar la pluralidad para conseguir un privilegio o para arrojársela como arma arrojadiza, al contrario, es decir, yo soy mejor que tú, eso es malo. Por tanto, el que concibe la pluralidad para tener más derechos que otros o la pluralidad, la diversidad, la identidad propia para considerarse mejor que otros, mal camino. García Page ha destacado el potencial económico y cultural que tiene la gastronomía, destacando que cuatro de cada diez personas que se mueven como turistas saben que una de sus prioridades es dónde y qué comer, unido a que el maridaje, patrimonio, naturaleza y gastronomía es uno de los sectores económicos que no tiene peligro de deslocalización. Tras la presentación oficial de los presupuestos regionales para el 2024, la Consejería de Hacienda ha comenzado esta semana con su tradicional ronda de contactos con los diferentes agentes sociales. Hoy ha sido el turno de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha, más conocida como CECAM. De momento, le dan el aprobado al Gobierno de la región. Castilla-La Mancha es la segunda región de España donde el índice de confianza empresarial es más alto. A pesar de la incertidumbre que se vive actualmente a nivel nacional e internacional, nuestra región goza de una fuerte estabilidad inversora. Somos la única comunidad autónoma que ya ha presentado su programa de presupuestos. Se incentiva el crecimiento porque el objetivo es generar riqueza y generar empleo, porque a su vez lo que nos permite el contar con un sólido sistema de bienestar y protección social. Y todo ello, desde luego, cumpliendo, desde luego, manteniendo el compromiso con la responsabilidad fiscal y sin pedir más impuestos a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, queremos seguir contando, desde luego, con la complicidad del sector empresarial en este ambiente de normalidad. Un presupuesto austero, pero inversor, en el que se destinarán más de 1.700 millones de euros a financiar operaciones de capital, de los que la inversión pública directa de la Junta será de 860 millones de euros. Desde CECAM ven con buenos ojos estos datos y valoran positivamente el esfuerzo de la Consejería para poner a las empresas en el centro. Valoramos el esfuerzo que se ha hecho para mantener unos presupuestos reales, equilibrados, que no van en perjuicio de las empresas, sino que hay un margen justo de lo contrario, de un mayor crecimiento para nuestras empresas y eso siempre es bueno para el empleo en esta región. La Confederación Regional de Empresarios ha mostrado también su preocupación ante las nuevas reglas sobre el déficit que se barajan en la Unión Europea. Afirman que vigilan con incertidumbre los diferentes pasos que se están dando en este sentido. Precisamente en esta reunión, Ángel Nicolás, el presidente de CECAM, ha mostrado su preocupación por la ejecución de los fondos Next Generation, denunciando la falta de transparencia por parte del Gobierno central. Dos años después no sabemos qué ha ocurrido con esas 400 manifestaciones de interés que no dejan de ser proyectos empresariales que presentamos a nuestro Gobierno regional y que por decisión del Gobierno central quitaron las competencias y se están tramitando, se supone que desde el Gobierno central. Nicolás mantiene que estos proyectos iban a suponer una fuente de esperanza muy necesaria para muchas pequeñas y medianas empresas de la región. En Castilla-La Mancha hay un total de 1.025 menores tutelados. De ellos, 565 se encuentran en recursos de atención residencial, mientras que 460 ya están dentro del proceso de acogimiento familiar. La campaña Acogedores, el poder que necesitas es querer, pretende concienciar de la necesidad de que cada niño disponga de un hogar. Dioni acogió hace 16 años a una niña que tenía 3 años. Hoy en día es una mujer madura, independiente y empoderada, gracias al cariño que su familia de acogida le brindó. Un proceso transformador y enriquecedor que le sirvió a Dioni y a su familia para dar una lección social y eliminar prejuicios acerca de estos niños tutelados. Es que hay mucho prejuicio y mucho desconocimiento, ¿no? Pero no es verdad, o sea, niños conflictivos, los niños son niños, pues estos niños son niños con problemas, no son niños problemáticos. Ellos son víctimas, han sufrido malos tratos y ellos no son culpables de lo que les ha pasado. Entonces reaccionan muy bien al cariño. Cuando se les da cariño ellos responden muy bien porque es lo que necesitan y es lo que están deseando, tener personas que los quieran y los cuiden. Su testimonio está dentro de la nueva campaña de acogedores de familias. Más de un centenar de felpudos en la plaza de Zocodover daban la bienvenida a niños y niñas a sus nuevos hogares. Bajo el lema, acogedores, el poder que necesitas es querer, el gobierno regional impulsa los programas de acogimiento familiar. En la región, un total de 1.025 niños están tutelados. De ellos, 565 aún no han comenzado ningún proceso de acogida. La administración está continuamente formando familias. Podemos decir que son 25 las familias que ya a día de hoy tienen la idoneidad, tienen la formación y están esperando a que se les adjudique el poder recibir a un menor en sus casas. Con lo cual, en un breve tiempo, corto periodo de tiempo, podemos decir que 25 niños y niñas van a tener la posibilidad de traspasar, a través de esos felpudos que tenemos hoy en el suelo, esa barrera que les impide poder tener un hogar y, por tanto, tener un futuro mejor, que es nuestro objetivo. Además, García Torijano ha anunciado que desde el gobierno regional tienen el compromiso durante esta legislatura de elaborar un decreto de familias de acogida donde queden recogidos los derechos, beneficios, condiciones y características que deben tener las familias de acogida. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla-La Mancha en septiembre empeoran y descienden un 0,74% en comparación con el mismo mes del año anterior. A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica. Sin embargo, en los hoteles de la región se alojaron un 2,9% más de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior. La tarifa media diaria por habitación se situó en los 67,83 euros, lo que representa una subida del 10,37% interanual. En general, los precios subieron un 6,06% respecto al año anterior en Castilla-La Mancha. El programa Working de la Fundación Eurocaja Rural concederá 10 ayudas de 10.000 euros a cada uno de los proyectos seleccionados que permitan la inserción laboral de personas con discapacidad. Los proyectos presentados deben estar dirigidos a la inserción laboral y a la formación para la inserción laboral de las personas con discapacidad. Todas las entidades interesadas en participar pueden presentar su solicitud en la web de la Fundación hasta el próximo 23 de noviembre. Este programa está dirigido a asociaciones y fundaciones del ámbito de actuación de Eurocaja y su fundación Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. La Consejería de Fomento ha publicado una resolución por la que amplía en más de 24 millones de euros el crédito previsto en la convocatoria de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio en la región dentro del marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el año 2023. La partida de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas también ha sido ampliada, en este caso en 2.250.000 euros. La Universidad de Castilla-La Mancha y el Ejército de Tierra han firmado un convenio de colaboración para el desarrollo de actividades docentes, de investigación y desarrollo tecnológico y el intercambio de experiencias y personal en los campos de la docencia y la investigación en aquellas áreas en las cuales ambas partes tengan un interés común. También se ha acordado la realización de actividades formativas conjuntas, tales como cursos, talleres, jornadas, mesas redondas, actividades prácticas, seminarios o simposios, entre otras. El convenio tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por mutuo acuerdo expreso de las partes por periodos sucesivos de dos años. El señor arzobispo de Toledo ha presidido este domingo la reunión de la Asociación Amigos de Tierra Santa. La capilla de la Residencia Santa Casilda acogía el rezo de vísperas solemnes por la paz en Tierra Santa en las que aseguró que los cristianos solo queremos la paz. El próximo viernes 26 de octubre el Papa Francisco ha convocado de nuevo una jornada de ayuno y oración por la paz. La Catedral Primada ha acogido la celebración eucarística en el domingo del Domun, que estuvo presidida por el obispo auxiliar don Francisco César García Magán. Una ocasión para el encuentro y el reconocimiento de todos y cada uno de los misioneros diocesanos, que la diócesis tiene repartido por todo el mundo, pero donde también se pidió a los laicos, a las familias, un compromiso con la misión, cada uno desde su lugar. Esos misioneros que admiramos y que son meritorios tienen que tener también en nosotros ese apoyo de nuestro testimonio, de nuestro testimonio en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos sociales, en nuestros ámbitos culturales. Como ellos anuncian allí, arriesgando incluso no pocas veces su vida, pues nosotros que seamos capaces de testimoniar aquí nuestra fe y ser coherentes con ella. Monseñor García Magán destacó como la labor misionera y la pastoral de la caridad y social con los más necesitados son dos de las áreas que más reconocimiento tienen por parte de la sociedad española. La archidiócesis de Toledo cuenta con más de un centenar de misioneros repartidos por cuatro continentes. A partir de enero del próximo año subirá el agua en la ciudad de Toledo. Así lo ha anunciado la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Toledo, aclarando que se toma esta medida ahora, cuando se debía de haber hecho, en 2021. La decisión se ha anunciado tras la reunión de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo, en la que la Concejala de Obras y Servicios, Loreto Molina, ha informado sobre la sentencia del juzgado ante la denuncia interpuesta en el año 2021 por la empresa Tagus, concesionaria del Servicio de Abastecimiento de Agua en la ciudad. A partir de enero, los recibos llegarán con un incremento de media de 8,80 euros para el consumidor tipo, que representa al 80% de la población, que tiene un consumo medio bimensual de 18 metros cúbicos. Pasará de pagar 28,23 euros a 37,02. La concejal ha insistido en que la subida viene dada como consecuencia de la inoperancia del equipo de gobierno anterior, del Partido Socialista, que no actualizó las tarifas de manera quinquenal en el año 2019. Seguimos en Toledo y les mostramos imágenes de cómo ha quedado un edificio ubicado en la calle Cerro de Miraflores, tras producirse un incendio en la noche del pasado sábado. Tres vecinos del inmueble, residentes en tres pisos distintos, tuvieron que ser realojados, pues no podían volver a sus casas a consecuencia de los destrozos causados por las llamas. Según informó el 112, sobre las 9 menos 10 de la noche del pasado sábado, se recibió un aviso de un incendio en una vivienda en la calle Cerro Miraflores, en la zona de Los Juzgados. Una mujer de 44 años resultó afectada por inhalación de humo, fue atendida in situ por una uvi y no precisado traslado a un centro sanitario. Diferentes colectivos de la ciudad de Toledo, entre los que están asociaciones de vecinos, y la plataforma Toledo Sociedad Patrimonio y Cultura, han creado la plataforma No al Hotel de la Cava, un espacio de trabajo en el que se trabajará conjuntamente para la redacción de las alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior de Mejora del Puente de la Cava. La plataforma cuenta con un espacio web noalhoteldelacava.es en el que se exponen las razones por las que oponerse a un proyecto de estas características que afecta a toda la ciudadanía de Toledo, que supone, según ellos, una alteración definitiva del paisaje histórico y natural de la ciudad en tan singular emplazamiento que está dentro de los espacios de valor paisajístico y patrimonial protegidos por el Estado y la Unesco, y que pone, aseguran también, en peligro el título otorgado a Toledo como ciudad patrimonio de la humanidad. Es la crónica de la humanidad más importante del siglo XV, una historia ilustrada del mundo desde la creación hasta 1492. Esta joya, conocida como el Liber Kronikarum, o crónica de Nuremberg, pertenece a la diócesis de Teruel al Barracín, pero en su historia también se encuentra a Toledo desde ahora. Las manos de la religiosa María Dolores Díaz de Miranda la han devuelta a la vida gracias a un trabajo de restauración realizado en los talleres de la Fundación Casa Ducal de Medina Celi. Una historia ilustrada del mundo desde la creación hasta el año 1492, porque el Liber Kronikarum, conocido también como Crónica de Nuremberg, acabó de imprimirse en 1493. Podríamos decirles más, que es el libro más ilustrado y técnicamente más avanzado de los inicios de la imprenta, que tiene una característica que lo hace realmente especial, 1.800 grabados, hechos con tacos silográficos, pero también que detrás de su restauración están las manos de una mujer que hace arte con su trabajo. María Dolores Díaz de Miranda ya nos descubrió por qué es una de las mayores expertas en restauración. Generalmente con una pieza como esta me comporto como con mis sobrinos. Bueno, el hecho de no ser madre de familia, y yo tampoco me dedico a la educación, por lo tanto habitualmente no trato con niños. Así que cuando me encuentro con mis sobrinos, yo me sitúo que soy yo la que tiene que aprender cómo los tengo que tratar. Entonces, juego con ellos y yo voy viendo qué es lo que quieren, qué es lo que me están pidiendo. Hombre, a ver, si se les ocurre que salimos y empezamos a caminar por el tejado de la casa, pues yo ya sé que eso no. A ver, hay algunas cosas, me adapto al niño, pero también sabiendo que hay cosas mal. Con el pergamino hago el diagnóstico, yo diría, sé a dónde quiero llevarlo. Su trabajo en la Fundación Casa de Medina Celí en Toledo hace que pase por sus manos joyas como este Liber Kronikarum. Su autor, el médico Harman Schedel, humanista bibliófilo natural de Nuremberg, ofrece una historia universal, ilustrada, propiedad del arzobispado de Teruel, recientemente ha sido expuesto al público. El trabajo no ha sido fácil, el papel no estaba mal, pero sí la encuadernación, así que hubo que desmontarlo y enfrentarse a la laboriosa tarea de limpiar la mucha cola que tenía. Pero esta religiosa benedictina, que por cierto estudió medicina y ha hecho de Lora et labora el motor de su vida, ha vuelto a hacer gala de lo que más le gusta decir. Cualquier trabajo hecho para Dios no puede poner en su cara otro gesto que no sea una sonrisa y este incunable de los incunables ha vuelto a la vida gracias a sus manos, donde el talento para restaurar cobra vida. ¡Gracias! 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 Un día de nubes en la capital en el que el sol intentaba abrirse paso a duras penas y en contadas ocasiones lo conseguía. Y es que la inestabilidad del fin de semana en el que ya, sí que sí, hemos tenido que cambiar la ropa de los armarios porque han llegado las temperaturas otoñales, se alargará durante los próximos días, aunque eso no impida a la gente salir a las calles como los turistas o quien aprovecha para la práctica del deporte. Mañana tendremos cielos cubiertos en la región con nubes bajas durante la mayor parte de la jornada y también lluvias y chubascos débiles, sin descartar tormentas débiles dispersas. También en Toledo, donde puede llover de forma débil mañana y donde el termómetro subirá hasta los 17 grados como temperatura más alta. La mínima estará en torno a los 13. Pues hasta aquí el tiempo de información correspondiente a este lunes 23 de octubre. Nosotros volvemos mañana con más noticias. Hasta ese momento, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!